El síndrome post-COVID es una complicación que llega a afectar mucho la vida de los pacientes recuperados de COVID-19. Este video es una segunda parte de la primera parte en la que ya traté algunas complicaciones como la fatiga, alteraciones del gusto del olfato, dificultad para respirar o disnea y algunos trastornos neurológicos. Si aún no has visto este video, te recomiendo verlo antes que este. Te voy a dejar el link en la esquina superior derecha. Pero bueno, continuemos. Conforme pasa el tiempo, conocemos más y más complicaciones asociadas al COVID-19. Si bien normalmente se asocian a un padecimiento más grave, esto no es una regla, pues incluso pacientes que cursaron asintomáticos o con síntomas leves llegan a presentar estas complicaciones. Los trastornos del sueño son un síntoma bastante frecuente entre pacientes que padecieron COVID-19. Algunos los llegan a reportar incluso tan tarde como seis meses después de haberse recuperado del COVID-19. Estos trastornos son el insomnio y dos despertares nocturnos. Estos despertares nocturnos pueden asociarse a taquicardia o incluso a pesadillas y tienen un alto componente psicosomático, es decir, están muy asociados a la ansiedad y al estrés. De manera inicial, se recomienda que estos pacientes lleven una adecuada higiene del sueño. Algunas recomendaciones para esto son 1. Dormir entre 6 y 8 horas diarias. 2. Dormir antes de las 11 de la noche, dentro de lo que sea posible para ustedes. 3. No exponerse a la luz de pantallas al menos dos horas antes de dormir. Sin embargo, si usted después de 15 días de una adecuada higiene del sueño sigue teniendo problemas para dormir, se recomienda valorar psicoterapia en caso de que tenga algunos otros datos de ansiedad o acudir con un especialista del sueño en el caso de que solamente tenga problemas para dormir. Medicamentos como el clonacepam no son recomendables para manejar esta causa de insomnio y pueden tener efectos adversos como la adicción. Un dato importante es que el síndrome post-COVID parece ser un problema multisistémico, es decir, que puede afectar a más de un sistema al mismo tiempo. Sin embargo, también muchas veces puede estar asociado a la ansiedad o a la depresión. Estos son dos problemas de salud mental comúnmente asociados a pacientes recuperados de COVID. Por este motivo, casi todas las manifestaciones pueden verse beneficiadas por la psicoterapia. Otro signo bastante frecuente, aunque más benigno por su naturaleza, es la caída del pelo, conocida como el fluvio telógeno agudo. La caída del pelo es una complicación mucho más común en las mujeres y puede durar entre 3 y 6 meses. De manera inicial no se considera ningún tratamiento específico. Sin embargo, en caso de que sea más largo o muy cuantiosa la pérdida del cabello debe de consultarse al especialista, específicamente el dermatólogo. Algunas recomendaciones básicas en este sentido son continuar con el cepillado de cabello, pues el evitar el cepillado del cabello no evita la caída del cabello y ayuda a desprender el pelo que está a punto de caer, favoreciendo el crecimiento. Para potenciar dicho crecimiento, se recomienda también seguir una dieta saludable, rica en frutas, verduras, antioxidantes y minerales, y sobre todo no tomar ningún suplemento sin antes consultar a un profesional de la salud. En el caso de que se requiera, su dermatólogo puede recetarle medicamentos como el minoxidil, nutricosméticos o plasma rico en plaquetas. Estos son medicamentos que pueden ayudar a acelerar el crecimiento del nuevo cabello. Otra queja frecuente son los problemas cognitivos como la pérdida de la memoria, lentitud o torpeza al hablar y problemas de concentración, también conocidos como neblina mental. Este tipo de complicaciones cognitivas también ocurren en otros padecimientos virales agudos como la mononucleosis y son más comunes en pacientes mayores de 65 años. De manera inicial, estos padecimientos no tienen un tratamiento específico y los esfuerzos iniciales deben de enfocarse en descartar otros padecimientos neurológicos o metabólicos que los puedan provocar, por ejemplo, el hipotiroidismo o la demencia en el caso de pacientes mayores. Cuando estas molestias sean frecuentes o afecten su calidad de vida, se recomienda acudir a valoración con un neurólogo o geriatra dependiendo de su edad y también es posible que tengan un componente psicosomático, por lo que la psicoterapia puede tener efectos muy positivos en estos pacientes, particularmente cuando son pacientes jóvenes. Finalmente, me gustaría hablar del trastorno de estrés postraumático. Este es un poco más común en los trabajadores de la salud, es decir, médicos, enfermeras, laboratoristas, entre muchos otros. Y es más común evidentemente en pacientes que están en contacto con otros pacientes que tienen COVID-19. Aunque no es único de nosotros y también pueden llegar a presentar tanto los pacientes como los familiares que tuvieron algún paciente fallecido por COVID-19. Y tiene que ver con un procesamiento corto o inadecuado del duelo. Sea como sea, la recomendación es acudir a valoración por psiquiatría cuanto antes, pues es el único especialista con las herramientas adecuadas para ayudarlo. No se recomienda simplemente esperar a que el tiempo se lleve la molestia porque esto suele empeorarlo o simplemente producir un periodo de tiempo más largo con las molestias. Es decir, no me trato, sigo más o menos igual, estable, ni mejor ni peor, pero estoy más tiempo de lo que debería estar con esta molestia. Si bien este tema puede dar incluso para más videos, quiero enfatizar un punto bien importante. No todo lo que pase después del COVID-19 necesariamente está provocado por este, especialmente cuando son varios meses después que aparecen las molestias. Es muy importante diferenciar lo asociado al COVID de lo asociado a otras patologías. ¿Por qué? Porque si yo pienso que es por el COVID, voy a retrasar el tratamiento de algo que probablemente puede seguir avanzando si no se hace nada. Como pueden ver, las complicaciones han seguido en aumento, es decir, ya salieron nuevas de las que habían ocurrido cuando yo hice mi primer video. Sin embargo, el tratamiento normalmente es sintomático, es decir, no existe un tratamiento específicamente para todo el síndrome post-COVID, es decir, no existe un antiviral o algún analgésico o alguna terapia que funcione de manera universal para todas las molestias. El enfoque entonces es multidisciplinario, pero específico hacia la molestia. Por lo tanto, les recomiendo que si ustedes ya llevan algún tiempo con molestias, acudan con su médico general, quien los podrá canalizar o darles algún tratamiento para la molestia en particular que ustedes presenten. Esto es todo en esta ocasión, yo soy el doctor sin doctorado y les deseo un excelente día. Hasta luego.